En el año 2012, el Gobierno de la Nación aprobó el Real Decreto Ley 4.2012, de 24 de febrero, conocido como el Plan de Pago a Proveedores. Consistía en que los ayuntamientos tenían que hacer un listado de todas las deudas contraídas a proveedores hasta la fecha, al 31 de diciembre del 2011. Si mal no recuerdo. Bien, se trataba, en definitiva, de cambiar la deuda a proveedores por una deuda financiera. Es decir, el Gobierno obligaba a los ayuntamientos a acogerse a un Plan de Pago a proveedores sí o sí. Si no se acogía, era el Gobierno quien pagaba directamente a los proveedores, a los sufridos proveedores, podríamos decir, porque algunos llevaban años sin cobrar, y se lo quitaba de la participación de los tributos del Estado a las entidades locales. O bien, el ayuntamiento tenía la opción de acogerse a un crédito que le concedía el Gobierno. Es decir, era cambiar la deuda a proveedores por un cambio a deuda financiera. Deuda financiera que, por supuesto, hay que pagar con sus correspondientes intereses. Este pago a proveedores para rotas supuso una deuda o un crédito de 18 millones de euros. La característica, dos años de demora y diez años para pagar el crédito. Esto contemplaba, conllevaba, un plan de ajuste. Como bien dice la palabra, había que ajustar los presupuestos para hacer frente al pago de esta deuda sobrevenida. Ya no se trataba de pagar a proveedores cuando se pudiera, cuando las arcas municipales tuvieran capacidad para hacerlo. Se trataba de hacer frente a la deuda financiera porque ya, desde ese momento, nos habíamos quedado en pago con los proveedores. En 2012 nos quedamos en pago con los proveedores pagando los 18 millones que debíamos. Bien, ¿qué supone ajustar el presupuesto? Pues supone subir impuestos, está claro. En el momento de rota, el equipo de Gobierno ideó un plan de ajuste con una subida lineal del 3%. Todo el mundo recordamos que en el IBI fue el 3% y se le sumó el 10% de la subida que aquel año, por la modificación del catastro, hizo el Gobierno central. Y entonces, rota, como llevaba años sin actualizar el cadastro, contemplaba una subida del 10%. Con lo cual, todos los rondeños recordamos que fue una subida brutal del IBI ese año, aunque este año ya, durante dos años, estaba congelado. Bien, como decía el plan de ajuste, el crédito este contempla el plan de ajuste, que es, precisamente, ajustar los presupuestos con subida de impuestos. El plan de ajuste ha tenido, primero, tuvo una repercusión en toda España muy generalizada, porque fueron 478 los municipios que se acogieron a este plan de ajuste, casi medio millón de municipios. Hubo una segunda fase, donde nada más que se acogieron ocho entidades o nueve, y una tercera, en la segunda no se acogió nuestro ayuntamiento, y en la tercera sí se acogió nuestro ayuntamiento con ocho entidades locales más. En la tercera, curiosamente, después de haber pagado 18 millones, tuvimos que volver a pedir un crédito para pagar otros dos. Es decir, que en el transcurso de ponernos en paz, sin haber todavía empezado a pagar el préstamo, ya habíamos acumulado dos millones de deuda otra vez a proveedores. Con lo cual, ahora tenemos un plan de ajuste hasta el 2023, porque este plan de ajuste se aprobó, este plan de crédito se aprobó, esta tercera fase, en el año 2013. Con lo cual, quiere decir que los impuestos irán subiendo linealmente, a no ser que se tomen otras medidas. Bien, ¿cuál es la situación en rota? Bueno, la situación en rota, como en casi todos los municipios de España, por no decir la inmensa mayoría, ya vemos los datos que fueron medio millón de municipios los que se acogieron al plan de ajuste, es que todos los municipios están asfixiados, todas las entidades locales están asfixiadas económicamente, y lo nuestro no se sale, no es la excepción que confirma la regla. Está muy igual. Un dato, el informe de tercelería del último trimestre del año 2013, el informe de tercelería decía que la media para pagar a proveedores en el último trimestre del año 2013 era de 481 días. Es decir, estamos hablando de un año y medio para pagar facturas a proveedores, después de haber contemplado un préstamo de 18 y otro de dos. Es decir, que seguimos endeudándonos. Y esto no quiere decir… Esto es por la propia dinámica, es que todos los ayuntamientos estén iguales. ¿Qué proponemos con esta moción? Proponemos tres cosas. En primer lugar instar al Ministerio de Economía y Hacienda para que el periodo de carencia de dos años se conviertan en cuatro. Con ello, evitamos la asfixia y la presión fiscal, y la mayor presión fiscal a los ayuntamientos. Por otro lado, esa es la primera. Es decir, la carencia, aumentarla de dos a cuatro años. Hay que recordar que el periodo de carencia termina en mayo de este año. Es decir, que a partir de este año ya había que pagar la primera letra, por decirlo así, para entendernos del primer plago a proveedores. En segundo lugar, instar al Ministerio de Economía y Hacienda a que, en vez de diez años, el periodo para pagar el préstamo se convierta en veinte. Con lo cual, darle más flexibilidad a todos los ayuntamientos. Y la tercera, por supuesto, rebajar sustancialmente el tipo de interés. Estamos hablando de un tipo de interés bastante alto para hacer entidades locales. Hay que tener en cuenta que el préstamo no lo da el Ministerio de Hacienda directamente, no lo da el Gobierno, sino que se gestiona a través de entidades colaboradoras, de entidades bancarias, no a lo referimos, claro, de entidades financieras. Con lo cual, las entidades financieras tampoco trabajan, que para eso están, para cobrar y ganar. Entonces, que rebajen, que se negocie la bajada de interés, porque realmente es preocupante a la situación que están llegando los ayuntamientos. Se habla, los analistas políticos hablaban estos días de que en el próximo Consejo de Ministros, del próximo viernes 14, se va a contemplar una subida del IBI y otra del impuesto de circulación, que son impuestos que reciben directamente los ayuntamientos para aliviar precisamente la situación de los ayuntamientos. Pero, claro, subimos los impuestos, aliviamos la situación de los ayuntamientos, pero volvemos a presionar al ciudadano, que tampoco están las cosas, que tampoco, con el paro que hay, pues… Entonces, creo que es una moción en positivo, no solo para beneficiar a los ayuntamientos más desfavorecidos, sino también al derrota, porque creemos que estamos en la misma situación. Nada más. Bien.